Bueno, eso se llama el Newton. Fue una tableta que Apple sacó al fin de los años 80. Se le criticó a Apple y a Steve Jobs, inicio de los 90, perdón. Se le criticó, se le dijo que era su peor producto y demás. De hecho, tengo una lámina por ahí que habla de las 10 quiebras de productos de Apple. Pero esta es la más significativa. Quebraron, les criticaron, cayó el valor de acción, quedaron endeudados. Pero de palabras de Steve Jobs, la primera tecnología que utilizó para poder desarrollar lo que ahora es el iPad es precisamente lo que aprendió con el Newton. Entonces, lo que tú creas que es la quiebra más desastrosa, la pérdida más grande, si es que tienes largo plazo, escuchen bien esto, y perseverancia. Simplemente esa pérdida es una inversión de futuro. Pero si tú crees que el emprender es emprender una vez, quebrar y nunca más volverlo a hacer, estás equivocado. Porque si es que te das el chance de largo plazo y si te das el chance de perseverar, lo que en su momento fue un por qué a mí, se debe convertir un para qué a mí. Y en el momento que escuchas y sabes que es el para qué a mí, te das cuenta que lo que fue quizás lo peor en tu vida o la peor pérdida que tuviste, se convierte en la mejor inversión. Por consiguiente, como emprendedor, depende mucho la interpretación que des de las cosas, basado en el vidrio a través del cual veas las cosas. Si ves en el corto plazo, es una caída, es un fracaso y la gente se burlará de ti. Pero si es que eres constante, si ves de largo plazo y si sabes que esto que quizás fuera la principal crítica es del inicio de lo que ahora conocemos nosotros como el iPad, ya es una de las mejores inversiones que hizo Apple. Y ya es una de las mejores inversiones que hizo Apple.